1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, RITMOS Para Difusión Solidiana TV Es Emon Hernández Y esto es El Super Solid El Super Game Para la Internacional Chicarcas Y su flaquita Rosy Amor, amor, amor Ay papá Changa Chachachanga Complecido En mi escritorio me sentía escribir Ramón Rojo Villa Chanchanchanga ¿Cómo se llama? En mi escritorio me sentía escribir Salud para toda la organización de estrellas y vineras Kenia, Vegetta, Roy Dulce, Pati, Rosy Echicarcas Amor, Kenia La Parca Pirateira La Parca Pirateira Chachachanga Chachachanga ¿Qué tristeza? ¡Qué tristeza! ¡Ah, qué jolet chinga de rascón! Changa Maldito Lápice Maldito Lápice Lápice Con un changazo Can chachanchanchanchanchanchanchanga Fueron los testigos de mi gran dolor Mira que rima que es amor y primer ramo rojo Y ya ha sonido Dice No lees la carta, no la leas Fueron los recuerdos de mi gran dolor Esta noche sonido la... Con rima y sabor Queremos un saludo con procesador para Miquel, Eduardo y el Coco Y te lo dice Ramón Rojo Villa Corazoncito Aquí con la chingada Ahí está el famoso Roy Poli Alan De Chiquita, Changa, Alquedas, Chori, Echeche Todos los corros tricatel de Santa María, Cuauhtepé, Puebla Compláseme con la rueda de... La cumbia buena Aquí está con el sello de casa Chacha, 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 Changa Mira que rima que es amor, Chacha, Chacha, Changa No somos muchos y somos pocos Pero somos mados bien locos Los siempre juntos Cabo, Peter, Juancho, Bato, DJ, Santa Cecilia Y la no vamos a sulco Y la no vamos a sulco Revisa marco, Ramón Rojo Villa Sonidoca La que Malte Menario y el famoso Terry Hacia la Nueve Norte Barrio de Tecumachal con seco Changazos Y te lo dice Ramón Rogovilla Para los perezosos Los invitamos para el primero de mayo Con Ramón Rojo Sonido E interpuesto Organización Perezoso Y los Carrasmanes Cien por ciento sonido Chacha-chacha-changa Este es el De la física Mira lo más que música Bienvenidos a este baile San Salvador El seco barrio De Giropepe Súbele Tata Con el ritmo Y el sabor De sonido Chacha-chacha-changa Changa Changa Estagonizando Gorda Chacha-chacha-changa Se va Estagonizando con sonido Chacha-chacha-chacha-chacha-changa Adiós me despido Ya no volveré Ay papá Esa noche por primera vez Ramón Rojo Villa Sonido Chacha-chacha-changa Ya no volveré En el firmame Es lo que digo Adiós Adiós me despido La leyenda